Desde que te conocí Vivo siempre recordando Tus palabras amorosas Que me decías al mirarme El día en que te conocí Fue un día inolvidable En un centro yo te vi Vestida muy elegante Imposible olvidarte Si yo todavía te quiero Julia vuelve más a mí Te prometo ser sincero Pequeño yo es Imposible olvidarte Si yo todavía te quiero Julia vuelve más a mí Te prometo ser sincero Pequeño Con un número de Te prometo ser sincero Tú eres un día en que te encuentras En la hora de la estrellada Si yo todavía te quiero Te prometo ser sincero Y yo también te quiero Gracias por ver el video.